¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Y como les dieron en el título del video, voy a dibujar Stranger de Soy Luna 2, cuando Mateo interpreta la canción para el Open y baila junto a Luna. De verdad, me gustó mucho cómo se veía Karol con ese look y cómo bailaron los dos juntos. Me gustó muchísimo ese momento, así que aquí estoy dibujándolo para ustedes. Tenía varias opciones para dibujar, pero hice un en vivo por Instagram, que mi Instagram es juanpizodacorte, lo voy a poner por allí, juanpizodacorte, y ustedes me dijeron que dibujar Stranger, entonces aquí estoy cumpliéndoles dibujando Stranger. Habían varias opciones, pero esa fue la que eligieron, así que espero les guste mucho este video. Entre las otras opciones estaban dibujos de descendientes y creo que esos van a ser mis próximos dibujos porque como ya se acerca el estreno de la película este 20 de agosto, creo que mi próximo dibujo tiene que ser de descendientes porque de verdad me gusta mucho, como dije en el video anterior, los detalles de los disfraces, me encantó. Y la escena cuando canta Sofía y Dove me gustó muchísimo, entonces creo que voy a hacer un dibujo de esa escena o cuando cantan los cuatro chillin' a que viven, me gustó mucho también esa canción. Vamos a ver, dejen las sugerencias en los comentarios de cuál escena de Descendientes 2 o cuál momento de Descendientes 2 les gustaría que dibujara. Una de las cosas que más me gustó cuando hice este dibujo fue el dinamismo que tiene, ese baile y ese movimiento. Hacer eso es algo que me ayuda mucho a practicar el dinamismo porque generalmente mis dibujos son un poco estáticos, son el personaje de pie, simplemente allí parado, pero al hacerlo con ese dinamismo me ayuda a practicar esa parte que de verdad no practico mucho. Entonces, para los que critican que dibujo este tipo de dibujos, aunque ustedes no lo crean, me ayuda mucho a crecer como artista y a mejorar en el aspecto de crear contenido que sea único y hecho por mí, que no sea una copia exacta a una fotografía, porque yo puedo hacer una copia exacta a cualquier retrato, etc., pero cuando vaya a crear algo que venga de mi mente no es tan fácil porque ya tengo como una forma de pensar y de ver cómo dibujar. Entonces, a mí me encanta hacer este tipo de dibujos y por eso los he hecho tanto últimamente. Y es que lo más importante es aprender algo nuevo todos los días. Miren, yeah! Y bueno, para los que no vieron el en vivo por Instagram, tengo un dibujo autografeo por Carol y me gustaría sortearlo por aquí por el canal, así que dejen sus ideas en los comentarios de cómo hacer ese sorteo. Y bueno, chicos, si les gustó el video, por favor no olviden darle like, eso me ayudaría muchísimo. No saben cuánto ayudan los likes a los youtubers. Si estás suscrito, por favor activa la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que publique un nuevo video. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete, yeah! Nos vemos en el próximo video, chicos. Bye!